La Biblioteca del Congreso de la Nación acaba de cumplir 150 años de su creación. Para hablar precisamente de la Biblioteca y de lo que han sido los actos conmemorativos, estamos con el Presidente de la Comisión Bicameral de la Biblioteca Nacional del Congreso, el Diputado San Juanino Juan Carlos Gioja. ¿Cómo le va, Diputado? Buenos días, un gusto. Bueno, y contento, feliz de lo que ha sido esta celebración de estos 150 años, que no es poca cosa. Sí, la verdad que orgulloso, además. Hicimos un acto ahí en la sala pública, recordando los 150 años, que no es un tema menor, son 150 años de historia, son 150 años de historia de una institución ligada a la política, ligada a los representantes del pueblo. alberto.